Sí, fíjese que llama la atención que en este momento hay evidencia suficiente de los avances de la reforma académica y llama la atención quiénes son los que promueven estas tomas. Si la reforma académica está centrada en el tema de la calidad, de la pertinencia para atender con nuestras carreras, nuestra investigación, necesidades de país, por qué estas tomas y quiénes las lideran, ¿verdad? Nosotros hemos revisado, son estudiantes que no tienen buenos índices académicos, estudiantes para los cuales perder un periodo no les va a afectar. De hecho, estábamos viendo que posiblemente este periodo por las bajas calificaciones ya las tenían perdidos. Entonces, estamos en un momento en donde la reforma académica está realmente abordando los temas sustantivos. Y, haciendo una mirada retrospectiva, licenciado Renato, ¿qué pasaba cuando la reforma administrativa empezó también a profundizarse y a consolidarse, ¿verdad?, en relación al sindicato y a otros gremios? Tomas. Entonces, también no podemos perder de vista que, precisamente en este momento, que la reforma académica está tocando las causas de fondo a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, a nivel de condiciones de aprendizaje, es que se vienen a dar nuevamente estas tomas. Son los mismos estudiantes que ya habían sido suspendidos el año anterior por tomas, tienen en promedio ocho años de estar estudiando en la universidad. Entonces, por eso decimos, es la calidad que requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de dedicarse más a estudiar, requiere de involucrarse en proyectos de investigación, de vinculación, requiere ser responsables con ese 6% que la población nos da, pero, por supuesto, hay grupos de estudiantes que esto no les conviene, ¿verdad?, porque tienen que esforzarse, tienen que poner más de su parte y, lo digo abiertamente, las personas, los estudiantes que están promoviendo estas tomas no son buenos estudiantes, ¿verdad? Entonces, decimos, cuando se tocan intereses personales o particulares, la reforma empieza a tener nuevamente oposición. ¿Solo son estudiantes, vicerectora? Bueno, también tenemos información de San Pedro Sula de que hay profesores de la carrera de odontología y de otras carreras que también han estado asesorando, vamos a decir así, a estos estudiantes de la toma y también no son profesores que tengan una trayectoria académica de aportes científicos, intelectuales, etc., sino que son profesores también que ya tienen un cierto tiempo de estar en la universidad, posiblemente acomodados a una situación donde se exigía el mínimo y, de nuevo, ahora que la reforma está también exigiendo de cada profesor que se actualice, que tenga una trayectoria ética, que tenga una metodología de enseñanza-aprendizaje que promueva que nuestros estudiantes quieran aprender a lo largo de su vida, también desacomodar a las personas no siempre es bien recibido. Y otro elemento que también hay evidencia documentada sobre ello es la participación de actores externos a la propia universidad que han estado movilizándose incluso a San Pedro Sula y que evidencia que hay también otra agenda, que no es solo la agenda académica universitaria. Y prueba de ello es que, mirando las fotografías de las pancartas que colocaron hoy en Ciudad Universitaria, ya se lee hasta demandas de fuera el presidente por un diálogo con todos los sectores. Es decir, que también ya hay una agenda de actores políticos externos que se está moviendo alrededor de la universidad y aquí consideramos que la universidad hoy es quizás una de las instituciones del Estado hondureño con mayor credibilidad y de nuevo hay sectores y grupos que no les interesa que la universidad continúe avanzando en su proceso de reforma. ¿Amplíenos? Bueno, haciendo un énfasis en lo que dijo la vicerrectora, ¿verdad? A nosotros lo de las tablas nos afecta mucho porque nosotros vamos para trimestre. Ella viene y nos dio un documento donde firmó de que solo 20 unidades valorativas nos iban a dar por un 70% y solo estudiantes por regresar les iban a dar 5. O sea, lo que ella está diciendo que recién ellos actualizaron fue de que de un índice de 80 en adelante nos iban a dar todas las unidades valorativas. El documento que nos presentaron decía que solo nos iba a sumar 5 unidades valorativas más. A nosotros no nos sirve, les voy a decir por qué. Hicimos un análisis. Nosotros actualmente nos matriculamos con 37 unidades valorativas, llevando todo un bloque. Para hacer este cambio que ellos quieren, nosotros nos tienen que ayudar con infraestructura, con maestros pedagogos, o sea, no solo que ven a darnos una clase y nosotros no entendamos, que sean especialistas, no generales. ¿Cómo puede ser posible que alguien que esté dando endodoncia y no sea especialista? No puede ser posible, pues. Entonces, si ellos quieren tomar esas medidas con nosotros, antes tienen que preparar todo el campus porque es progresivamente, no es así como ellos lo hicieron. Viene y dice la respetable vicerectora que un movimiento entrega una propuesta. Ellos no son la mayoría de la UNAD, no son las asociaciones, no son los estudiantes, no representan los estudiantes. Nos indigna a nosotros que las autoridades vengan y tomen decisiones por un movimiento que lleva una contrapropuesta, pues porque no hemos firmado el área de medicina, de área de la salud, ontología, enfermería. O sea, la firma del que estaba de ingeniería civil fue de alguien que ellos pusieron. Estaba la firma del director, estaba la firma de la vicerectora y del abogado Ajax. Pero están tomando decisiones con la minoría. Habían cuatro estudiantes de cuatro diferentes carreras, pero realmente no son de las asociaciones, somos 19 carreras. Indigna que ellos tomen decisiones sin sociabilizar. O sea, que solo vengan y cuando ya tienen las cosas listas, ya solo las pongan. Empezamos primero porque pusieron de dedo a las personas, a los estudiantes en el consejo. Nosotros no los conocemos. ¿Cómo va a abogar una persona por nosotros si no los conocemos? No se puede. Pues entonces nosotros lo que pedimos es que realmente hagan las cosas bien porque lo están haciendo. Hablan de que nosotros estamos haciendo al revés todo el proceso y realmente los que están haciendo todo el proceso mal son ellos. Tuvimos una reunión con las autoridades. Estaban los de derechos humanos. No quisieron hablar con nosotros mientras estaban los de derechos humanos. O sea, mi pregunta es ¿cuál es el miedo? Si derechos humanos nos protege, ¿cuál es el miedo de venir y de darnos nuestras amenazas sin que ellos escuchen? O sea, desde ahí nosotros estamos desconfiando de ellos. También tenemos una breve reacción de Edwin Molina. Milín, pues reafirmar la postura de Zaira. Un solo movimiento no representa un centro regional. Ahí sí desconocemos que esto sea colectivo. Y segundo, pues corregir al licenciado Renato no es completamente cierto lo que acaba de decir. Por ejemplo, digamos que yo tuve un buen periódico, llevo seis clases. Paso con un índice de 71 clase, de 72 otras, de 74 y así. Entonces genero un índice de periódico de alrededor de 70. Yo cumplí a la universidad, le cumplí pasando todas mis clases. Ajá, ¿pero qué? No logré llegar a 80, entonces me voy a ver limitado. Segundo, lo que estamos exigiendo es la derogación de la tabla de unidades valorativas y la reforma del artículo 214 de las normas académicas en el consejo universitario. Creo que la doctora Rutilia debe tener conocimiento que este es el procedimiento. Esta es parte de la propuesta formal que este movimiento estudiantil estará presentando. Es el movimiento que se está aumentando para la Ceiba, para Olanchito, Ciudad Universitaria, una ABS y en las próximas horas se estarían sumando más centros regionales. Es decir, este problema no solo es de odontología, este problema no solo es de una ABS, este problema es de la UNA a nivel nacional. Y por eso exigimos que se dé solución. Eso es todo lo que queremos. En una ABS queremos clases. En una ABS queremos que venga la cuarta reforma de verdad. Entonces, creo que es el momento en que las autoridades pueden sentar un precedente en el cual se sienten con los estudiantes a generar academia. Yo felicito a las autoridades que haya habido presupuesto para poder llevar una organización de este centro a la lugar de Tegucigalpa. Pero es necesario que se sienten con toda la comunidad estudiantil.